¡Muy buenas a todos, pistachos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Monster Hunter World. Vamos a seguir dándole mucha caña, ya sabéis, en la expansión en Iceborne, con el tema de los biomas. Antes de nada, daros las gracias a todos por la enorme cantidad de comentarios intentando echarme un cable, intentando ayudarme con el tema de los rastros de dragón anciano y demás. Sigo tanteando, sigo tanteando, de momento no ha habido suerte. Lo voy cogiendo a ratitos, voy persiguiendo al Kirin, que tiene que estar ya harto el Kirin de mí, en plan de, pero deja de perseguirme muchacho, y yo que no, dame rastros. En fin, no hago más que perseguirle y perseguirle y perseguirle, y bueno, voy consiguiendo investigaciones, pero en el momento no ha habido suerte. De hecho, a veces me suelta incluso investigaciones de rango maestro, no de rango alto, curiosamente. Os los enseño si os apetece. Me soltó estas cuatro, creo. Me soltó una de un Belkana, me soltó una de Tigrex y Nalgakuga, me soltó una de un Pukei Pukei, y me soltó otra de un Tobikadachi. Es decir, que te vas soltando... Yo pensé que las investigaciones que te soltaría serían como mínimo dragones ancianos, y puede que había la posibilidad de que fueran de dragón anciano curtido. Pero me di cuenta de que no, me di cuenta de que esto te es más random, o sea, te vas soltando investigaciones de su padre y de su madre. O sea, que bueno, habrá que insistir y demás. Es verdad que hay otro comentario de otro chaval que me dijo que me equipara algunas piezas de armadura que lo que hacen es que suelten los enemigos más fácilmente en las investigaciones. Es decir, que al recoger huellas, las investigaciones vayan un poquito más rápidas y no tarde tanto en soltarlas. Seguramente haga eso, ¿vale? Me farmeé ese par de piezas de armadura y me ponga a perseguir el Kirin, es esta que me la suelte. No me queda otra, no sé qué más hacer, la verdad. Así que, bueno, es lo que hay, ¿vale? Hay gente que sostiene que matando dragones ancianos a veces te salen dragones ancianos curtidos como investigación. No lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, si estáis seguros de ello, confirmármelo por los comentarios, ¿vale? Y decirme, no, 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 Ulsan, sí, te aseguro que sí, que a mí me pasó. Vale, bueno. Pero no lo tengo tan claro, ¿vale? En realidad, la forma, el juego te dice que la forma de conseguir los rastros de dragones ancianos curtidos y de cualquier tipo de rastro es cogiendo huellas, ¿vale? No matando bichos. Entonces, bueno, lo pongo un poquito en duda, pero insisto, si me estoy equivocando y vosotros os ha pasado, me lo ponéis por los comentarios, me lo confirmáis y ya está, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Así que nada, dar las gracias también por todo el apoyo. La verdad es que ha tenido una acogida de nuevo. Monster Hunter siempre ha tenido una acogida brutal. Sois la pera limonera. Y nada más, vamos a darle mucha caña. Ya venimos preparados contra Rátalos. No sé si seguirá estando en el bioma la última vez que lo vimos o será un bicho nuevo. Vamos a echar un vistazo. Sí, Rátalos, sigue ahí. Pues nada, vamos con arma de rayo. Ya sé que es débil al dragón Rátalos, pero voy con arma de rayo porque ahora mismo arma de dragón me pilla que no tengo. Es el único elemento que no tengo ahora mismo controlado. Tengo que farmear Valhasa, que también lo haré fuera de cámara o dentro de cámara, como queráis vosotros. Y nada, así que vamos a pegarle con rayo, que no es muy eficaz, pero es lo que hay. ¿Vale? Por lo demás, pues bueno, llevamos un poco los mismos objetos, más o menos. No sé si meterme realmente cápsulas flash. No sé si realmente va a ser necesario. Quizá podríamos llevarlas, ¿por qué no? Porque ahora con el tema de agarrarte al monstruo y tirarle toda la munición de slinga en la cabeza, pues realmente lo tumbas. No necesitas más. Pero bueno, yo me voy a llevar la cápsula de flash. Tampoco me va a molestar. Es decir, si me aporta algo bien y si no me aporta nada, pues ya está. No hay problema. Y nada más. Vamos a darle caña. Venga, a ver qué tal se nos da. A ver si somos capaces de subir el bioma A4 en este capítulo, ¿vale? Estaría bastante, bastante, bastante bien. Y nada, pues seguiré con el tema de los rastros. Y seguramente me ponga esta tarde con Valhasa un poquito. Pues yo qué sé, por variar, ¿no? Porque a veces me aburro también de solamente coger rastros y tal. Pero bueno, yo qué sé, si me puedo farmar un Valhasa y tal, la verdad es que estaría muy bien. Bien, ojo al arma de Valhasa porque están viendo más o menos todas las armas de dragón que hay, teniendo en cuenta que no tengo el árbol completo de armas desbloqueado porque me faltan monstruos todavía por ver. Y la verdad es que el arma de Valhasa me parece muy interesante porque tiene un filo blanco muy bueno, tiene un daño físico que es decente, no está mal. Luego tiene un elemento draco muy grande, de 400 y pico puntos, siendo que el daño físico es de 850 y algo. Está muy bien, ¿vale? Tiene un daño bastante elevado. En adornos es la pera, me parece que tiene un adorno de nivel 3 y otro de nivel 2, es muy buena. Y tiene un sello de dragón anciano medio, o sea, no es alto, pero bueno, es medio, es bastante decente. Y luego en general el bicho es bastante fácil de farmear, ¿vale? Valhasa. Es verdad, es verdad que con la nueva habilidad que le han metido y tal, de que te parte la vida a la mitad, ojo, cuidado. Ojo, cuidado porque te puede sorprender, te puede pegar una hostia y matarte muy fácil. Pero sigo creyendo, pese a todo, que es un dragón anciano más sencillote, es más lento, es más torpe, es más predecible. Es verdad que el chorro ese de pestilencia que tira, pues, cuidado. Pero bueno, creo que de todos es un poco el más farmeable, el más asequible. Y creo que fuera de cámara me voy a enfocar en darle cañita, la verdad. Me interesa mucho su espada, además no me quedan demasiadas piezas, o sea que bueno, lo tengo bastante a rango. Pagar dinero, ¿qué hacemos? Mejora defensa grande yo creo, ¿eh? ¿Por qué defensa grande y no elemental? Porque llevo anticalor, ¿vale? Tengo la esperanza de que las bolas de fuego quizá me hagan un poquito menos de daño gracias a ese anticalor. Y por supuesto llevamos la cigua que me da inmunidad al veneno, ¿vale? Por si lo ponéis en duda, la llevo. Cositas, 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 cositas. Vamos a ver. Poción máxima. En este caso yo creo que vamos a cambiar, vamos a cambiar el cachivache a mordiquitos, cambiar equipo del camarada. En vez de poner los bongos estos, le vamos a poner... ¿qué le ponemos? Podríamos aprovechar y subir de nivel algo, la jaula de nutícula por ejemplo estaría bastante bien. Venga, vamos a poner esto, ¿por qué no? De hecho va a venir muy bien porque como el bicho huele y tal, pues al... Lo podemos utilizar de flash, ¿sabes? De cápsula flash. Yo creo que puede estar, pues es una combinación bastante válida. Vamos a por él, a ver qué tal se da. A ver, un rátalos siempre es desafiante, pero bueno, realmente esto está en los huevos de farmearlo. O sea, en todo... en todas las partidas y tal. Porque además sus piezas de armadura y sus cosas, la verdad es que siempre han sido bastante buenas. Y no debería darme mucha lata, ¿vale? Con anticalor y antiveneno no debería suponer mucho problema. Rátalos, cadáver putrefacto, ¿dónde? ¿dónde, dónde, dónde? Aquí. Vamos allá. Mira, investigación añadida. Lo tenemos ya en el mapa, perfecto. Marcamos. Y a por él. Vamos a coger huellas, ¿por qué no? Qué demonios. Vamos. Vamos. ¿Estás por aquí? Bicho feo. No, o sea, sí, está por aquí, pero no exactamente, ¿vale? Ya me lo he aprendido. Es... te tienes que tirar por aquí. Vale, ya casi estamos. Ahí es. Vamos a intentar subirnos así a la primera, no me lo creo ni yo. Vale, rugidito. Vale, rugidito. Típico. Típico. Vale. Típico. Lo más clave sería... Cargarnos primero con munición, ¿vale? Vale. Suelta, suelta, suelta. Vale. Aliento de fuego. Bomba de eslinga, perfecto. No, no me he enganchado bien. Vale, vamos a ver. Dame la cara. Mierda. Es que no, no me está dando la cara. Me está costando bastante engancharle. Bien, me enganché. Bien, perfecto. Móvete. A la cabeza, a la cabeza. Agárrate. Dale, dale. Tormenta espiritual a la cabeza. Venga. Va bien la cosa, más o menos. Tiramos al suelo. Trampa. Perfecto. Mierda, la cagué. Vale, ahora está de lado a lado. Cuidado. Bordisco se ha envenenado, ¿eh? Ah, fuck. Tómate una. Cuidado. Vamos a cerrarle. Buenísima. No, no le doy ni de... Coña. Sí. Oh, en la colita. Joder. Pues parecía que estaba lejos, ¿eh? Buenísima. A por él. A las patitas. Ah, vale. No pasa nada. Corre. Tómate una. Vale. Se pone a volar otra vez. Vamos a pillar un poquito de piezas, ¿eh? Que tenemos por aquí. Tenemos aquí una. Cuidado. Vale, las tira un poquito... Una para cada lado. Bordisco me vendría muy bien una... Jaulita de esas tuyas. Electrobicho o noctícula. Dale caña. No sé dónde estarás, pero vete dándole caña. Venga, poción. ¿La ha puesto por aquí? Sí. Vamos a sacarle una foto. Al suelo, campeón. Ah, pues no. No se va al suelo. Simplemente se queda como cegado. Pues qué cagada, ¿no? Cuidado. No me dio de milagro. ¿Vale? Vale. Vale, estamos ardiendo, ¿eh? Bueno, le hemos hecho daño, pero tampoco es un daño aquí brutal, ¿eh? Hay que meterle más. Me voy un poquito desentrenado, de todas maneras. Vamos a equipar las cápsulas flash, finalmente. Creo que no puede venir bien. Es que el problema de este puto bicho es que se pone a volar. Y todos los bichos que se ponen a volar, o tienes mucho tino con la garra, o realmente te ponen en problemas, y bueno, son bastante molestos en general. Pero bueno. ¿De ahí a difícil? No, difícil no. Si te llevas la inmunidad a veneno, difícil no más. Pero bueno. ¿Bajas o qué? Mierda. Le da igual, ¿eh? Le da igual eso. Mierda. ¡Bajo, hombre! Es que no, no le da, tío. No le hace efecto, por alguna razón. Vale, cola afuera. Eso está bien, porque no hemos bajado el suelo. Se ha comido el litro también de mordiscos. Mierda. No me lo puedo creer, tío. ¿En serio? Vamos. Eso es. ¿Ya está volando otra vez? No. Sí. Es que cuando se pone a volar es un puto coñazo de tío. Cuando se pone a volar es un puto coñazo, tío. El tonto este. Venga, hay más fuego. Vale, quizás... Bien, perfecto. Ahora sí ha funcionado. Le bajamos. No, qué mal he apuntado, por favor. Ah. Bien, buena. Vamos, dale. Dale, hombre. No esperes tanto. Los putos rugidos de mierda, tío. Venga, y sigue, y sigue, y sigue. Y ahora es spam, ¿no? ¿O qué? Sí, tío. Va por mí todo el rato. Da un poquito de tiempo, anda. O sea, es tan cabrón. Vale. Se activa la comida gratis, ¿eh? De puta madre. Vale. Vale. ¡Bate al suelo! Vamos, cabrón. Uy, casi me da. Me ha pinado. Vale. Te jodes, cabrón. El buen counter. Vale, cuidado. Pues parece que no, pero... Golpe a golpe le estamos haciendo pupa, ¿eh? Golpe a golpe le estamos haciendo pupita. Al suelo. El comete entero. ¡Bum! Perfecto. ¡Bum! El comete entero. Consecutivo dos veces. ¡Joder! ¡Joder! Pues haya comido, ¿eh? Haya comido bien. Guaya tela, tío. El comete entero dos veces. Pues el combo de katana entero. Comérselo dos veces es mucho, 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 pero que muchísimo daño, ¿eh? Pero un huevo. Trampa de enredaderas. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Se ha enredado? Que se ha enredado, creo, ¿eh? ¿Dónde estás? Uf, no sé dónde está, tío. ¿Dónde se ha metido? Está como abajo, ¿no? Tío, los alafarillos me están rayando, ¿eh? No sé dónde está. Afilar. Le escucho abajo. Ah, vale. Aquí. Vale, pues seguramente se haya comido la trampa de enredaderas y hemos perdido la oportunidad, pero bueno. Ahí se lleva un golpecillo. Ah, mierda, fuck. Pensé, me da tiempo. Pues no. Ah, mierda. Realmente no quería hacer eso, pero bueno. Durado. Mierda, pensé que iba a botar, tío. Vamos a ver si le sacamos una foto. Bien, cojonudo. Viene de muerte, ¿eh? La jaula de noctícula contra el tío este. Viene de muerte, tío. Viene increíble. Venga, buenísima. Partas rotas. Partas rotas. Está paralizado. Venga. Bueno, ahí le hemos hecho un poquito de daño. Bueno, esto ha dado la espada a carga. Fallo mío. Vale. Ojo ahí. Vamos. Bordijito se la está sacando, ¿eh? Ah, no. Por Dios. Me comí la parálisis. Bueno, la hoja de alcanza me ha ayudado un poquito. En eso. Nah, qué mal lo he hecho, tío. Lo he hecho fatal ahí. Ahora. Bum. Bien. Está cobrando, ¿eh? Está cobrando bastante. No, mierda. Le quiero reventar a hostias. Y claro, arriesgo mucho. No, eso no vale ya, creo. No, eso no vale ya, creo. Buenísima. Buenísima. Al suelo otra vez. Paralizado. Joder, madre mía. La que le estamos metiendo. Ah, puto gajalaca, cabrón. No me lo puedo creer. Ah, tío. Le hubiera reventado. No me jodas. Le hubiera destrozado ahí. Se pira, creo. Vale. Afloramiento minero. Hostia, eso me interesa saber. Mira, llevas dándome por culo gajalaca. Pero realmente no me atacan a mí. Creo que le atacan al bicho. Solo que como yo estoy en medio, pues popillo también. Creo, ¿eh? Cristal degradado. Esquilla dracobena y cristal degradado. Bueno. La bomba eslinga me interesa. Vale, pues lo llevamos bien, ¿eh? Lo llevamos bastante bien. Y de hecho no hemos estado utilizando el manto temporal. Se me ha ido a mí un poquito la pinza. De hecho, vamos a un momentito. ¿Me ha visto? Espérate un poco. No seas tan ansioso. Espérate un poco. Ahora. Manto temporal. Uy, una enllana de estos. Fulgureo. Cuidado. Hay que pegar ahora, ¿eh? Bien, paralizado. Cojonudo. Tío, mordisquitos es la hostia, ¿eh? Es un puto genio. Ah, tío. El rugido. Me está jodiendo, ¿eh? A ver si hay una batalla de territorios. Estaría bastante guay. Vale. Buena. Me hace esquivar el manto temporal. Eso es de puta madre. Vale. 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 No. Déjala enllana. Vale. Vamos a poner la cápsula... ¿Dónde está? ¿Boñiga? Au. La cápsula boñiga. Porfa. Vale. Le he tirado ya una. Creo que se pira, ¿eh? Debería. Debería irse. Déjale que se vaya, hombre. Dejale de darle hostias. Vamos, mírame. Abajo. Venga, al lomo. Eso es. Vamos. Se comió el counter. Madre mía, qué buena, tú. Qué barbaridad. Oye, ya vamos jugando mejor, ¿eh? Ya vamos jugando mejor. Esto no tiene nada que ver ya con hace un tiempo. Bien, bien, bien. Vale. Con este sí que estamos perdiendo algo más de filo. Sin llegar nunca a bajar del blanco. Pero sí que estamos perdiendo un poquito más de filo, ¿eh? Me doy cuenta. A lo mejor no estamos dando en las partes que quizás son las más débiles. Y se nota un pelín. ¿Se ha ido a dormir? Puede ser. Puede ser. Megapoción. Ojo que hay huesos aquí, ¿eh? Esto me interesa. Y la miel también. Pilla esto. Pilla esto. Gran hueso musgoso. Gran hueso musgoso. Mira, así hacemos tiempo para que el mordisquito se cure un poquito. Vale. Dime dónde está. ¿Qué está por aquí? Subiendo. Vale. Madre mía, cómo se lo oye dormir, ¿eh? No le voy a poner megabomas de barril porque, bueno, yo creo que no es muy necesario. Vale. Le hemos metido ahí unos cuantos golpes. Está bastante bien. Ahora está de mala hostia. Tirao. Una fotito. Bien. Perfecto. Le estamos dando hielo a nosotros. No. De puta madre. Se activó el poder latente. Vaya trampa le hemos hecho ahí, ¿eh? Exagerado. ¿Al suelo? No, no funciona. Si lo haces mucho, si lo pameas mucho, no funciona. Vale. Fallo mío. Vale. Ya por fin ha salido. Cuidado. Cuidado. Eso es. ¿Ya se te pasa la mala hostia? No. Aún tiene. Vamos, vamos, vamos. Cometela, cométela, cométela. Baja. No, no baja. No baja, no baja. Está en el aire. Cuidado. Uy. Me la comí. Ay, es que cuando se pone de mala leche se pone muy frenético, tío. No para. No para de spamear golpes por todos lados. Cúrate, 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 cúrate. Vale. Haz la carga. Vale. Me veo muy pesado, tío. De verdad. Bien, por fin. Llegó mi hora. De repartir justicia. Bien, cojonudo. Ahora hay que darle. A por él. A la cabeza. ¡Bum! Bien. Y murió. Joder, muy épico el combate. No jodas. Muy épico, muy épico. Guau, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Muy chulo. Por cierto, otra investigación. No me jodas, eh. Bespoid. Bespoid. De verdad, eh. Son muy pesados. Todo el día los bespoid. Ay. ¿Más? ¡Quita! ¡Quita! Joder. Tío, no me lo puedo creer. No me vais a dejar farmearla a gusto. ¿Cómo va? Muérete. Venga. Escama de rey. ¿Ya está? Pues eso parece. Ya está. Vale, pues nos vamos a pirar, yo creo. Porque esto es un insecto. No había por aquí más farmeo. Ah, mira. La cola, la cola, la cola. Que se nos olvidó farmearla y justo está aquí. Ojonudo. Vale. Escama de rey. Bien. Y poco más. Creo que vamos a salir y vamos a intentar hacer otro. ¿Qué os parece? Vamos a terminar la expedición, sí. A ver cuánto sube. Subirá poquito. Porque ya está en nivel 3 y costará subirla, me imagino. Pero bueno. Poco a poco. Poquito a poco. Mira, además vamos sacando adornos. O sea, que bueno, está bien. Esfera de armadura. Unas cuantas piezas de rata, los que nos vienen bien, la verdad. Y... ¿Qué me das? Experto en efluvio. Ah, pues mira. Para farmear precisamente... Oye, pues no está mal, ¿eh? Porque para farmear precisamente a Valhassac no me va a venir mal. Ese... Esa joya. Y bonus de curación. Vale. No está mal, ¿eh? Uy, 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 uy. Que ya subimos, ¿eh? Ya subimos al 4. El siguiente. Pues pensé que iba a subir muchísimo menos, ¿eh? Jaula noctícula. Ya está al 5. Tu camarada ya puede ser jaula de bombicho. Vale, pues una habilidad nueva para él. Perfecto. La vamos a ver ahora, ¿eh? Me ha servido muchísimo la jaula de noctícula contra el rata. Lo sé. Es brutalmente buena. Que si parálisis. Que si... La trampa esta que es bomba. Que te pega un pepinazo de la hostia. Que suele tumbarlos al suelo. Que si la jaula de noctícula para tumbarlos cuando está volando. Es brutalmente buena, ¿eh? La jaula de noctícula. Dicho. Bueno, me voy con esto. A ver qué tal. A ver si... Yo qué sé. Le puteamos un poco al rata. Y resulta que... Joder. Es muy buena, ¿eh? Es muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Cuando ya eres un poquito mejor jugador. Irte con ese cachivache es la hostia, ¿eh? Es súper bueno. Si bien os digo que contra un dragón anciano. Que no se puede comer las trampas. Pues ese cachivache es un poco inútil. Os deberíais ir con la melífera, ¿vale? Que os cure, que os resucite el gato y demás. Bueno, depende del nivel de habilidad de cada uno, por supuesto. Pero vamos. Mi recomendación básicamente es esa. Sí que es verdad que contra bichos normales irte con las jaulas estas de notícula es brutal, ¿eh? Es muy bueno. Es muy bueno, vamos. Me ha servido muchísimo. Se la ha marcado mordiscos, vamos. Yo daba las hostias y él era el estratega, básicamente. O sea, él era todo el rato el estratega, el que iba poniendo las trampitas, el que iba haciendo las cosas y yo era el que le inflaba. Pero básicamente se la ha marcado él, o sea, así os lo digo, tal como lo siento. Vale, pues otro, sin más, con las mismas. Espérate, 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 espérate un momento. Espérate un momento, no me ha quedado muy claro. A ver, ¿llevo? ¿Qué llevo, qué llevo, qué llevo? Vale, pero vas a pillarte las flas otra vez, de nuevo. Que no nos va a hacer falta, ¿vale? Porque con las notículas vamos a sobrar, pero bueno, yo me las llevo. Por ir sobre seguro. Tierras del destino, hostia. Ahora resulta que es Ration. Pero en la Ration, no, 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 pero en la Ration no creo que está en el bosque, ¿no? Estará en el yermo. Bueno, también podemos subir el yermo a nivel 4, ¿por qué no? También hubo un otro suscriptor que me dijo que subiese el este coralino, los altiplanos, a nivel 4 porque desbloqueabas un montón de monstruos adicionales. Es decir, que desbloqueas muchos monstruos, ¿no? Bueno, ya que tengo a rango el bosque y el yermo, va a ser en lo que me vaya a centrar. Ahora mismo no sé si Ration es bosque o es yermo, pero bueno, en cualquier caso, vamos a hacer Ration, ¿vale? Bámbaro seguramente sea de... No lo sé, el Bámbaro va... No, el Bámbaro. El Bámbaro va a ser el del bosque. La Ration, el del yermo, y el Cici Yaku va a ser el del altiplano. Y el del Valle Putrefacto... No hay Valle Putrefacto ahora mismo. Es que el Bámbaro va un poco apondensado en los huevos, pero yo creo que el Bámbaro va a estar en el bosque. Creo. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro de eso. A ver, nos preparamos contra el Bámbaro. ¿No te has de cazado? Eh... Es que uno va a estar en un sitio y otro va a estar en otro. ¿Sabéis lo que os digo? La cuestión es cuál va a estar en dónde. Nada, me voy a preparar contra la Ration. Y si es el yermo, pues yermo. Ya está, no me importa. Me voy a preparar contra la Ration, ¿vale? La Ration también... Es que la Ration también se mueve por el bosque. Es que es lo que os digo. Que no será mismo... Pero yo creo que la Ration, su sitio predilecto es el yermo. Pero entonces el Bámbaro, no sé. Es que no sé qué cojones hacer. A ver, este es débil al Rayo por dos. ¿Y el Bámbaro? ¿Dónde estás, Bámbaro? El Bámbaro es débil a... A Dragón. Y a Fuego. Pues... Vamos y ahora vemos lo que hay por el bosque, ¿vale? Vamos viendo. Ya está, sin más. Vámonos ya. Y si vemos que es el Bámbaro el que está en el bosque, pues cambiamos de espada. Que creo que me van a dejar cambiar de espada. Pero si no, pues fundimos la Ration y ya está. Y subimos el yermo. No tengo problema, ¿eh? Pero vamos, en principio... En principio... Vamos a ver quién está en el bosque, ¿vale? Si está el Bámbaro, pues voy a ver si me deja cambiar dentro de la expedición la espada. Si hay suerte. Si no, nada malo. Pues puedo volver al acampamento. Vuelvo, me cambio la espada y ya está. Y nos pegamos contra el Bámbaro, ¿vale? Y la Ration, pues bueno, si es la Ration la que está en el bosque, pues ya vamos equipados. Vamos bien, ¿vale? Así que... Así que nada. La verdad es que se ha comido hostias el Rátalos, pobrecillo, tío. Y mira que no hemos empezado muy fuerte, pero luego... Nos hemos puesto las pilas y no veas. Sí que es verdad que yo ahora mismo voy muy agresivo. Voy muy a meter daño. Muy, muy, muy a meter daño. Y como sé que no me van a hacer un daño tan, 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 tan grande, lo tanqueo y ya está. Y además como llevo un par de adornos del dragón y llevo además la barra de vida al tope y tal, pues bueno, tanqueo los golpes. Prefiero tanquear los golpes antes que andar con el counter. Pero sí que es verdad que debería acostumbrarme a utilizar el counter. Es decir, meter el daño cuando tengo que meter el daño y utilizar el counter a modo de no me hagas tanto daño. Voy cargando la espada y te voy metiendo daño residual hasta que encuentre el momento. Y cuando encuentre el momento te parto la cara, ¿vale? Esa es la manera más óptima y más pro de jugar con la katana, con la espada larga. Pero ya sabéis que yo soy duro de mollera. Yo veo ahí carne y digo, pues le tengo que triturar. Y claro, muchas veces hay cruce de golpes y me llevo yo también unas cuantas hostias en la cara. Pero es el ansia. ¿Qué queréis que os diga? Es el ansia. La verdad es que es mucho mejor jugar poco a poco y observando mucho lo que va haciendo el monstruo. Tú vas atacando, normalmente. Cuando tengas la oportunidad de meter el conmontero se lo metes. Y cuando no, pues te estás un poco quieto, tranquilo, observando mucho al bicho y mirando a ver dónde puedes meter el counter. Dónde y cuándo, ¿vale? Y sobre todo aprenderte un poco el patrón. Vamos a meter defensa grande que en cualquier caso ya sea bambar o ratia me va a venir muy bien. Y ya está, ¿vale? La verdad es que estoy contento de momento con la vil, ¿eh? Está bastante bien. Está bastante, bastante bien. Vamos a abrir el mapa. No sé dónde estará la ratia. La ratia no está en el yermo. O sea que es bambaro. Vale. Es bambaro. La cuestión es, si yo ahora me meto aquí, ¿me vas a dejar cambiar el equipo? ¿Me vas a dejar cambiar la espada? Sí, la espada sí, pero el adorno no. Ese es el problema. Bueno, pues vamos a ir una joya al dragón, no me importa. Vamos con el filo de Wyvern. Y ya está. Lo que pasa es que, claro, la cigua tampoco me vas a dejar cambiar. Bueno, la cigua sí. No vamos a ponerla de afinidad, ¿vale? Me quito el antiveneno. Lo único que me jode es que no voy con un adorno del dragón. Bueno, no nos vamos a curar tan pro. Bueno, no pasa nada tampoco. Vamos a poner cerca el manto temporal y vámonos. Oye, no me he tomado la poción máxima. Tómatela. Bien. Y mira, se activó comida gratis. Cojonudo, no me la he cobrado. Y, 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 y. Déjate cerca el manto. Eso es. Píete la miel. No puedo. A ver, el bámbaro tiene que estar en algún lugar de aquí, ¿vale? Ration. No, no me interesa la ration. Buscamos bámbaro. La ration se está moviendo por el yermo, ¿verdad? Sí, esto es el yermo, pero vamos. Trampa enredadera. Nada. Se está moviendo por el yermo, pero, pero muy fuerte. Pues, pues, pues. Cici y Aku. Ah, es que nos estamos acercando a los altiplanos. No, no, no. Cici y Aku es el de los altiplanos. No nos interesa. Vamos en dirección contraria. Vamos hacia aquí. Al interior del bosque, ¿vale? Déjate caer. Eso es. Tírate por aquí. Vale. Hay huellas. No hay huellas, tío. Nada de nada. A lo mejor el bámbaro está en el Valle Putrefacto y ahora mismo en el bosque ni hay nadie, que también puede ser. Vale. Esa es otra opción. Vamos a pillar minerales ya que estamos. A ver, creo que le veo, ¿eh? ¿Puede ser? ¿Le estoy viendo? No, no, no. Eso no es. ¿Qué es esto que hay aquí? No hay nadie, ¿eh? Ahora mismo en el bosque. ¿Qué tenemos aquí? Si no, nos vamos a base. Cambiamos la espada y nos pegamos contra la ratia, ¿no? No hay problema. Cróbata. Mira, nos hemos hecho un coleguita. Nos ayudará con la investigación. Brutal. Mineral. Vale. Vamos a ir a por la ratia, ¿eh? Porque yo el bámbaro me parece a mí que va a estar en el Valle Putrefacto. Así que... Vamos a ir a base. No vamos a perder más tiempo. Vamos a base. Vamos aquí. Bámbaro seguramente esté por el Valle... Es que el bámbaro se mueve mucho por el Valle Putrefacto también. Y además el bámbaro es un bicho... Si os dais cuenta, el bámbaro es un bicho de rango bajito. Entonces seguramente sea lo que pase, ¿vale? Que el bosque ahora mismo pues no haya nadie. Y no... No puedas farmear el bosque. No siempre a lo mejor puedes farmear todas las zonas. Me doy cuenta, ¿no? Con esto. Atacadora... Daito... Daito... Daito. Y aquí inmunidad al veneno, que no se me olvide. Vale. Pues estos dos simples cambios, nos vamos. Nos vamos a por la ratia. Ya la tenemos ahí marcada. Vamos a por ella. Vamos. Por aquí. No, por ahí no. Por... En dirección contraria, ¿en serio? Nah, me voy a tirar por aquí. Mira, está aquí. Si es que a veces los lafarillos te indican como el culo, ¿eh? Pero como el culo. ¿Qué estás, bebiendo agua? Toma, un poquito de agua. La ratia es mucho más fácil que el ratalos, ¿eh? Porque no huela tanto. De hecho, no huela prácticamente. Lo he hecho muy pronto. Lo he hecho muy pronto. Fallo mío. Ponte el manto temporal. Tómate una mega poción. Vale. Mírame. Utilizo sobre todo lo de cegarle para que me sea más fácil cargar la espada. Al menos al principio, ¿vale? Vale, me hubiera dado. Bien, se comió la trampita. Buena. Mordiscos. Mordiscos haciendo de las suyas. Eso es. Rodamos hacia adelante. Casi es una evasión mucho más segura que el counter. Rodamos hacia atrás. Bien. Rampa de parálisis. Cojonudo. Podemos darle aquí en la cola. Le vamos a hacer un cristo. Vale. El manto temporal nos salva un poquito. A la cola. Bien. Destrozo. Fuera de ahí. Eso es. Material de Rattian. Material de Rattian. Cuidado. Que las alas no se empujan. Vale. Está comiendo daño, ¿eh? Parece que no, pero está comiendo bien. Cola fuera. No, aún no. Quiero esa cola fuera. Me apetece farmearla. Vale. Uy. Si te doy en la cara. No para quieta ahora, ¿eh? Está de mala leche. Se nota. Vale. ¿Te piras o qué? No. Vale. Está de lado a lado haciendo cargas. Vale. Vamos, hija y tocadilla. Se come la parálisis. Bien. Buenas, mordiscos, tío. Es un grande. Lo malo de intentar darle la cola es que cargar la espada es más difícil porque fallas más. ¿Vale? Se pira. Lleva mucho daño en la cola, ¿eh? No creo que le quede mucho. Mira, le creo ir mal quien está por aquí también echando un cable. Está bien. Vamos a coger unas cuantas huellas. Investigación añadida. ¿Qué más tenemos? Las farillos. ¿Qué más tenemos? Un insecto. Nada, no me interesa. Vamos a afilar. Por aquello de no perder mucho filo. Vamos a poner un bombicho. Vamos a decirle a este que tire un bombicho. Un bombicho ahora. Vamos a bajar. Baja. Eso es. Bombicho. Buena. Ven aquí. Ven aquí, Ratian. Ven aquí, que te va a encantar. Ven aquí. Vamos. Boom. Perfecto. Buenísima, tío. Si es que ese puñetero adorno es brutal. Y cola fuera. Cola fuera gracias a mordiscos, ¿eh? Es brutal, tío. Es demasiado bueno. Ahora farmemos la cola. Es que es brutal, tío. El cachivache ese. Es Dios. Cuidado. Date la vuelta. No, lo hemos hecho mal. Fuck. Buenísima. Ponte ahí. No está de mala leche. Podríamos intentar. Ahora es buena. Ahora es buena. Vale. Si lo tumbas, pues perfecto. Genial. Vamos. Vale. Pensé que me iba a pegar ahí muy pronto. Aquí vamos. Materiales. Materiales. Atrás. Bien. Vamos a intentar llevarle a un cuello de botella. Ahora, por ejemplo, es buen momento. No. Otra vez. No. Al final me caí. Me cago en la leche puta por apurar. Me precipité la primera vez y le di sin querer. Y luego tuve que corregir mucho. Ah. Mala suerte. Ahora está en mala leche. No me puedo. Oh, buenísima. Se le pasa muy rápido la parálisis, eh. Se paraliza mucho. Vale. Cuidado. Nos quitamos la quemadura. Uy. Casi, casi le intento trepar ahí. Vale. Es que la ratia no es muy pesada con las cargas, tío. Muy pesada. Ah, tío, ruge. Me corta el ataque. Bueno. Está bien. Está bien. No está mal. Pía un poco de miel, porfa. Gracias. ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Por aquí. Eh, la cola, la cola, la cola, la cola. Cuidado. Que la cola está por aquí. Ya me la dejaba, tío. Se me olvida siempre. Vale. Bien. Es cama de reina. ¿Estás durmiendo? No, aún no está a rango de dormir. Aún no. Vamos, vaciarle la munición. Boom. Contra el muro. Un huevo de daño, eh, al final. No voy a llegar. No. Esperado. No. Vaya cagadas. Me estoy precipitando. A ver. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pon un bombicho. Pon un bombicho, que estamos ahí en una zona muy cerrada. Mierda, justo se pira. Será cabrón. Vale. Si se pira ya tan pronto es que debe de andar jodida de vida, eh. Está bebiendo agua, ¿vale? No, está comiendo. ¿Qué coño? Te va a salir cara en la comida. Vamos, ahora. Ahora tenemos el golpe seguro. No me lo puedo creer, tío. ¿En serio? Me matará al final, ya verás. Pabila, venga. Cuidado. Vale. Vamos. Vamos. Existe un poquito de munición. Vamos, espabila, porfa. Cabrón, ¿cómo me intenta encontrar el flanco, eh? Todo el rato. Míralo, tío. Es que está nada más que buscándome el flanco, la hija de... Déjame en paz, hombre. Joder. Dame un poquito a vivir. Venga. Pesa de mierda. Con las cargas, tío. Muy pesada. Venga. Cede un poquito. Eso es. No me deja, tío, terminar mi combo. No me deja. No le sale de los cojones. No le sale de los cojones. Dejarme terminar el combo. Nada más que interrumpiendo todo el día. Es una pesada, tío. Pues nada, por las malas. Ah, tío, no me jodas. Estoy dando para que gires y no giras. Está peleona, eh, la Ratian esta. Venga, mordiscos. Buenísima, coño. Vamos, a por ella. Que le duela. Ahora tengo que decidir muy bien el momento, eh. Jaula electro dicho, porfa. Mordiscos, porfa, la jaula. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ratian, ven. Ven aquí. Deja el Grim al Kine. Ven. Joder, ven aquí, coño. Está cegada, tío. Por eso no viene. Ah, culpa mía. Quería asegurarme el golpe para no fallar esto. Pero bueno, al final se lo metí igual. Eso está bien. Se ha comido la trampa el Pabulumu. Vaya. Vaya Parguela. No me jodas. Quita, quita, Pabulumu. No quiero saber nada. No. A fila. Y tómate una bebida. Quita, que eres muy pesado, tío. Pabulumu, coño. Es que eres muy pesado, tío. Joder, qué pesadilla. ¿Sabes qué te digo? Que te voy a meter una cápsula. Moñiga. Ah, mira, justo se ha tirado. Qué pesada es, tío. La Ration. Vamos. Vamos. Machacada. Uy, si te doy ahí. Vale, como llevo el manto temporal, lo vamos a usar un poquito. Ahí metemos el counter. Vale. Bien Joder, qué hostia se dio Contra la piedra Guau A por ella Eso es Vamos Aladaño Vale, que pensé que me iba a pegar otra vez He dicho, pues doble counter, doble poder No dispares Tranquila Vamos Muerta Muerta A do'lata, eh A do'lata Casi me ha dado más lata esta que el rata Curiosamente Vamos a farmear esto Uno Escama Hueso de dracobena feroz Y Escama de reina Vale Aquí tenemos Hueso de dracobena feroz Y yo creo que ya está Muy guapo el combate Se nos ha ido el tiempo del vídeo Me cago en la leche, tío Llevamos una hora Bueno, espero que nos importe Terminamos expedición y lo dejamos ya por aquí, ¿vale? Bueno Pues nada La verdad es que subiendo biomas Rátalos y Ratian Rey y reina Del cielo Muy chulo, la verdad Muy guay Muy guay La verdad es que A ver, la Ratian es muy pesada porque va de lado a lado O sea, cuando se agobia Cuando ella se agobia porque está comiendo mucho daño Empieza Vale, pues voy de lado a lado Pim pam, pim pam, pim pam Como un partido de ping pong Y no vas a encontrar el hueco de darme Entonces o eres muy defensivo Y esperas a que ya termine Que es lo que deberíamos hacer Y cuando tengas el hueco La pones hasta arriba O si eres un cagaprisas como yo Pues te vas a llevar hostias Por intentar darla Bueno Ya os digo que yo como puedo Ahora mismo Antisangrado 4 Bueno Sin más Creo que ya tenía alguna de ellas Lo que deberíamos hacer realmente Es no ir tan a cuchillo Pero bueno Como son ¡Hala! Que poquito me ha subido el Ah, claro Si era el Era El bioma de Desértico No el de bosque Nivel del bioma coralino También me lo subí un poquito Bueno Saqueadores Bueno Pues en teoría Ahora con el nivel de bioma Desértico al 4 Debería pasar algo ¿Vale? Aunque yo iba por el del bosque Pero bueno Como el del bosque no No había nada para cazar Pues nos hemos tirado por el de Ah, por el desértico Se supone que ahora Debería pasar algo O la siguiente vez que vaya Debería pasar algo O el almirante debería decirme algo No sé Algo tiene que pasar ahora ¿Vale? En teoría desbloqueamos aquí Me parece en el desértico De nivel 4 Me parece que desbloqueamos Al tigre expardo ¿Vale? Que tiene pinta de ser Un auténtico Cabrón Tiene pinta de ser Un auténtico cabrón Pero bueno La verdad es que Con el mato temporal Me siento un poquito más seguro Aunque sea poco Aparece los Arisbalda Entrega El Argosi Resultados de investigación Buscatrufos que han vuelto Que tengo que ir a verlos Por cierto Combustible natural Lleno En cargo del almirante Aviso de misión especial Del almirante Por eso creo que es el Ryan Y Geralt de Rivia Que es lo de Lesen Pues no hay nada más En principio Si vuelvo Si vuelvo Que me voy a encontrar Ratia Nargacuga Y Anjanaz Pero a lo mejor Encuentro algo Si voy Puedo que encontre algo Si voy No sé Bueno Lo vamos a dejar ya por aquí Que si no Se va a quedar el vídeo Inmenso pistachos Así que nada más Espero que os guste muchísimo La serie Sé que sí Así que Disfrutad muchísimo De todos los capitulazos Vamos a darle caña A ver hasta donde llegamos En este pedazo de Monster Hunter Hostia Aquí que había Hostia La estoy liando A ver A ver A ver Que tenía yo aquí puesto Pociones Y aquí No me he fijado En que tenía yo aquí puesto Uff Buah Pues luego lo veré en el vídeo Porque ahora mismo no me acuerdo Lo acabo de liar Bueno Luego lo veo Luego lo veo No hay problema Lo dicho Espero que os esté gustando muchísimo La serie Si es así Dejarme un buen like Suscribiros Seguirme por las redes sociales Y nada más Darle también mucha caña También a Pokémon El competitivo Que ya queda muy poquito Para que subamos el primer vídeo Del competitivo Estar súper atentos Porque es súper chulo Y creo que os puede gustar Un montón Y además vamos a poder Jugar entre nosotros Y seguramente A lo mejor Pues Podamos combatir juntos Y creo que puede estar Súper chulo Y mientras tanto Por nada Seguimos dándole caña A este juegazo Y nos vemos En el siguiente capítulo Vale pistachos Hasta luego Chao ¡Suscríbete al canal!